en Colombia ocho en la mañana con un minuto. Es hora de las noticias, las noticias nacionales. A esta hora en la mañana con Carlos Armando Gómez y todo su equipo periodístico en las noticias nacionales. El panorama nacional con noticias RPTV. Ocho en la mañana, un minuto, panorama nacional. Panorama nacional, noticias RPTV. Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información del panorama nacional a esta hora del día. Comenzamos. El Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación radicaron en el Congreso un proyecto de ley que impone sanciones penales y disciplinarias en los casos de negación del servicio de salud. Edwin Suaco en la noticia. Contundentes los jefes del organismo de control del Ministerio Público, Edgardo Maya y Fernando Carrillo, al afirmar que lo que se busca con el proyecto de ley que acaban de erradicar en el Congreso de la República es ponerle dientes a una ley impuesta en el dos mil quince y castigar penal fiscal y disciplinariamente a los que nieguen, omitan u obstaculicen cualquier servicio en el derecho fundamental de la salud en Colombia. Aquí hay una trascendencia que es diferente, que es la imposición no a la entidad, es al servidor, se particulariza en el individuo, usted era el que estaba en urgencia y usted es el que va a responder por esto. Se ha burocratizado la prestación por cuenta de una autorización que es necesaria incluso en situaciones extremas. Se agrava la pena cuando esa atención en salud no se le presta a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres en estado de embarazo, a los enfermos de enfermedades huérfanas, a los desplazados, a las víctimas de violencia, a la población adulta mayor. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Más información en www.noticiasrptv.com Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Gracias.